Sabor de amor, tu olor me da hambre, si no estás mi amor, puedo deser. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Es el sabor del amor. Todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Toca de piñón, bésame con frenesí, besarte es como comer naranjas en agosto y urbas en abril. Sabor de amor, espuma de amar, piel de miedo a pozo, tortilla de paladar, sabor de amor. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Todo me sabe a ti. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Labios de presa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión.